Hoy respondemos las principales preguntas sobre la ley de devolución de aportes de las AFP, norma que ya fue sancionada por la Cámara de Senadores y enviada al órgano ejecutivo para su promulgación. ¿Cuáles son las modalidades de devolución y cuánto podrás recoger? Primera modalidad, la devolución será de hasta el 15% del saldo acumulado a aquellos que tengan un monto menor o igual a 100.000 bolivianos independientemente de su edad. La segunda modalidad es de hasta 15.000 bolivianos para aquellos que tengan en su cuenta personal previsional un monto mayor a 100.000 bolivianos. La tercera opción es la de la devolución del 100% del saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta personal un monto menor o igual a 10.000 bolivianos y tengan 50 años o más. ¿En cuántos pagos se entregará el dinero? La devolución parcial total de aportes se hará en un solo desembolso previa a solicitud del asegurado. Esta entidad será responsable de la gestión, control, operativa de pago y registro. ¿Cómo se definirá el cálculo del monto? La devolución deberá considerar el saldo acumulado y la edad de la o el asegurado al último día calendario del mes anterior a la publicación de la ley. Una de las principales preguntas es ¿quiénes podrán retirar los aportes de las AFP? La respuesta es aquellas personas que no perciban un salario ya sea del sector público o privado. En total 1.464.375 personas están habilitadas. ¿Quedan excluidos aquellos que hubieran accedido o se encuentren en curso de adquisición de una pensión de vejez? Tampoco pueden beneficiarse quienes hubieran efectuado aportes desde diciembre de 2019 como dependientes del sector público. ¿Puedo devolver los recursos que retiré para no afectar mi jubilación? Los aportes devueltos parcial o totalmente a los asegurados en el marco de la presente ley podrán ser repuestos antes de presentar solicitud a una prestación del sistema integral de pensiones. ¿El dinero podrá ser restituido por el Estado? El Estado no restituirá el monto de la devolución parcial o total de aportes al que accedan de forma voluntaria las y los asegurados. ¿Desde cuándo se puede tramitar el retiro? Una vez que la ley sea promulgada, es decir, que la firme el presidente del Estado y se publique en la Gaceta Oficial del Estado, se debe elaborar un decreto reglamentario en 10 días hábiles que definirá todos los plazos para realizar el trámite. Más información sobre este tema en nuestro portal unitel.bo. Recuerda compartir este video y darle like.